El juzgado estima íntegramente la demanda presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios contra Volkswagen por el escándalo conocido como Dieselgate. OCU celebra que el juez declare la conducta del grupo automovilístico como práctica comercial desleal y que le obligue a cesar en esta conducta y a no volver a repetirlo en el futuro. Se condena a Volkswagen a indemnizar por los daños y prejuicios causados a los representados por OCU en una cuantía de 3.000 euros por afectado, lo que asciende a un total de más de 16 millones de euros. OCU se curatula de esta sentencia y por fin en España también se ha hecho justicia.